Cachilapero, esa es la palabra con la que los llaneros identifican a los delincuentes dedicados al hurto de ganado. Y es que en un departamento ganadero por excelencia, son muchos los productores que se han visto afectados por el hurto de sus animales. Durante las últimas semanas las autoridades judiciales han reportado un incremento en los casos de avijeato, hurto de ganado y carneo, como lo explican los mismos ganaderos. Pero lo único que vivimos afectados es por la situación de la avijeadad. Pues en nuestro sector siempre nos ha golpeado un poco esa vaina y realmente queremos que no vaya a seguir afectando la situación. Nosotros tenemos claro que el aumento de la avijadad del carneo ha sido significativo. Para un pequeño productor que puede tener en promedio entre 20 y 30 reces por lote, perder una sola vaca es un gran golpe económico, pues compromete la utilidad de su trabajo. Hay un dicho muy popular que la vaca más gorda es la del pobre, porque él la cuida, la toñequea y normalmente estos delincuentes siempre van detrás de la vaca o el toro gordo. Es tanto el perfeccionamiento que han llevado los delincuentes que uno se preguntaría cómo hacen para poder coger un toro de 500, 700 kilos y amarrarlo. La Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación viene adelantando capacitaciones en los municipios, en especial en las zonas rurales, con finqueros y ganaderos para que conozcan las rutas y canales para denunciar. Nosotros iniciamos ya con un proceso para formalizar acciones de denuncia para poder visibilizar este problema. Teniendo en cuenta que la Vigedato en el año 2020 solamente presentaba entre 15 y 16 denuncias al año, nosotros ya hemos incrementado en un 86% las denuncias a través de la formalización y de que los ganaderos identifiquen la manera correcta de hacer las denuncias para generar casos que le permitan a la Fiscalía poder actuar. Según las autoridades, la falta de denuncia por parte de las víctimas es la principal razón por la que estos delitos no se investigan. Eso precisamente es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos diciéndole a los ganaderos, denunciar no es manifestarlo a través de las redes sociales, denunciar es poner en conocimiento a las autoridades mediante el documento legal que permita hacer estas investigaciones. Pues hermano, eso es de todas maneras estar uno muy pendiente, pero no vale porque uno no solamente puede estar tras de la vaca, tras del toro, tras de la novilla y mientras los que tienen tiempo siguen pendientes de eso. Casanare es en este momento uno de los principales atos ganaderos del país con más de dos millones de cabezas de ganado, pero el avijeato y el contrabando desde Venezuela tienen en riesgo a los ganaderos casanareños. En esta labor articulada entre las instituciones y los ganaderos y finqueros se busca brindarle a las autoridades judiciales las herramientas para actuar contra la delincuencia. Desde Casanare para Enlace 13 informó Johan Solano.